Para mí esto no es una entrevista, sino es un reencuentro de amistad. ¡Qué emoción! Yo he trabajado con todas y cada uno de ustedes en distintos momentos de mi vida profesional y encontrármelas a todas juntas en una misma mesa, en una mesa caliente, va a ser muy divertido. ¿Cómo se sienten ustedes con este proyecto que tienen entre manos? Bueno, yo estoy extremadamente feliz, contentísima. Mirka y yo tuvimos la oportunidad de trabajar por primera vez hace pocos años. Y pues Vero, la traviesa que puedo decir. Y es muy contenta también de estar con Alice porque creo que es bellísima, la he visto que es muy talentosa. Y pues vamos a hacer eso, un grupo de mujeres que vamos a conversar sobre muchas cosas que creo que a la gente le van a gustar. Cada una de ustedes que es una mujer muy distinta a la otra, con una experiencia de vida muy distinta a la otra. Para ti Mirka, ¿cuál crees tú que es el mayor reto de este nuevo reto profesional? Bueno, yo diría que como periodista el mayor reto es realmente sentarme con ellas y actuar como cuando estoy con mis amigas que no hay cámaras. Y esta vez cuando hablé con el productor, él me dijo, no, o sea, yo quiero tu punto de vista de ciertas cosas. Yo no estoy acostumbrada a eso, como periodista a dar mi opinión. Siempre he mantenido eso pues fuera de cámaras. Me parece que como periodista ese es mi deber, ¿no? Pero entonces aquí estoy hablando como mujer, como mamá, como amiga. Entonces yo creo que va a... Una discusión donde se va a incluir la gente, pero donde la noticia se va a conversar con un tono distinto. Para mí es bien importante poderle platicar a las mujeres que nos van a estar viendo todas las tardes. Y me va a encantar saber el punto de vista de cada una de estas mujeres que somos tan diferentes y que estamos en una etapa de nuestra vida diferentes también. Alex no tiene hijos todavía. Yo tengo una hija adolescente. Mirka ya tiene su hija de hecha y derecha. Y Gigi ya es abuela. Entonces creo que nosotras... Hermosa abuela. Exacto. Cabe la acotación. Exacto, nieto. Entonces creo que cada una tiene algo que contar, algo que decirle, ¿no? Claro. Y además, Alex, a mí me da mucho orgullo que tú estés con estas compañeras y colegas porque te he visto crecer. Es verdad. O sea, para mí estar junto a estas tres mujeronas es el sueño de mi vida. Yo estoy extasiada. Cuando me dijeron, dije, no, ya, tengo que respirar. Y después al día siguiente dije, ahora sí, quítense que ahí les voy. Pero estoy tan emocionada de estar junto a ellas tres porque sé que voy a aprender mucho más. Sé que me van a inspirar de una manera muy nueva. Y nada, yo vengo aquí a aprender. Yo creo que sigo en esta parte de mi carrera en la que sigo aprendiendo. No, no, por eso no está bien. Porque yo pensaba aprender de ti. Bueno, todo va a ser aprendizaje para todos. Y de verdad creo que va a ser un show que la gente va a querer ver, que van a disfrutar, que se van a reír, que van a llorar, que van a estar pensando todo lo que estamos pensando. Y van a ser una amiga más o un amigo más de nuestra mesa. Les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Va a ser un deleite para la audiencia disfrutar de sus conversaciones diariamente. Y que esta mesa caliente dure mucho tiempo. Amén. Y traiga mucha alegría a la gente en su casa. Gracias. Gracias. A ustedes. Ven, bendito. Te esperamos. Cuando quieras. Las quiero. Para desguanzar. Digo, para conversar contigo. Después. Gracias.